¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les quiero enseñar a continuación las primeras fotos oficiales del nuevo Williams FW43V para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1. Como todos sabemos, el equipo inglés domiciliado en Grove tendrá en su nuevo automóvil una decoración, un patrón decorativo inspirado en sus máquinas de las décadas de 1980 y principios de los 1990. Y bueno, recordemos que cuenta con los mismos pilotos del año anterior, el inglés Josh Russell y el canadiense Nicholas Latifi. Bueno, y además, como todos sabemos, sigue poseyendo como patrocinadores a la marca de café Lavasa, que viene de parte de Nicholas Latifi. Y a Sofina, una empresa de inversiones canadiense que viene de parte de los nuevos dueños del equipo, de los nuevos dueños del equipo, no, en realidad también de Nicholas Latifi precisamente. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, bueno, acá podemos ver al automóvil en medio de luces desde el costado izquierdo y visto de frente. Pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos verlo también desde el costado izquierdo y visto de frente. Bueno, otra imagen más del nuevo monoplaza del equipo domiciliado en Grove de frente y desde el costado izquierdo. Bueno, y aquí otra imagen más en medio de luces del nuevo vehículo de la escudería británica, también desde el costado izquierdo y también visto de frente. Y acá podemos ver a la nueva máquina de Grove desde el costado izquierdo. Y aquí otra imagen más del nuevo vehículo del equipo de Grove desde el costado izquierdo. Bueno, y acá podemos ver también en medio de luces y también desde el costado izquierdo al nuevo automóvil. Y acá podemos ver al vehículo desde el costado izquierdo también. Bueno, y acá podemos ver desde atrás y desde el costado izquierdo a la nueva máquina de la escudería británica. Y aquí otra imagen más del nuevo automóvil del equipo inglés domiciliado en Grove, también desde el costado izquierdo y visto desde atrás. Y acá podemos ver al monoplaza desde el costado izquierdo también y visto de frente y visto desde arriba. Y aquí el mismo vehículo también desde el costado izquierdo también desde el costado izquierdo y visto desde arriba y de frente. Y aquí podemos ver en detalle lo que es la cubierta de la unidad de potencia del nuevo automóvil. Bueno, y acá podemos ver en detalle lo que es uno de los alerones laterales del nuevo automóvil. Y acá podemos ver al automóvil visto desde atrás. Bueno, y acá podemos ver en detalle lo que es lo que es detrás de la trompa del vehículo del nuevo vehículo de la escudería británica. Y acá podemos ver lo que es la trompa de la nueva máquina de la escudería inglesa. Y acá podemos ver uno de los costados del costado izquierdo, precisamente, de lo que es la trompa del auto. Y acá podemos ver al automóvil desde frente y desde arriba. Y acá otra imagen más del monoplaza desde frente y desde arriba. Y acá podemos ver al auto desde el costado izquierdo también y desde el costado izquierdo y de frente y desde arriba. Y aquí también de frente y desde arriba y desde el costado izquierdo al vehículo. Y esa era toda la imagen y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.